¿Qué es el diplomado? Va a ser cada 15 días en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Va a haber trabajo de grupo, trabajo escritorio y también va a haber trabajo de investigación sobre los diferentes temas que vamos a ir viendo. Los diferentes temas que va a estar relacionado con el derecho a la vivienda en este diplomado son, vamos a iniciar con el primer módulo que es derechos humanos, marco general, derechos económicos, sociales y culturales, igualdad y no discriminación, vamos a ver el tema de interculturalidad y perspectiva de género en otro módulo que nos parece importante transversalizar este eje. El otro módulo es el derecho a la vivienda en sí mismo, el otro módulo es sustentabilidad y vivienda y el séptimo módulo es empresa y derechos humanos. Todos estos módulos tienen una integralidad de fondo obvio con el tema de derecho a la vivienda, queremos abrir la discusión, queremos generar un trabajo teórico práctico, queremos generar sinergias también desde las responsabilidades que tienen, y tenemos las y los servidores públicos en el marco del derecho a la vivienda. Y estos módulos, y como bien había dicho y digo, la Defensoría, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, va a estar coordinando este módulo. Los principales ponentes que van a estar trabajando en el desarrollo de los módulos son de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y personal de la sociedad civil aquí en el Estado de Oaxaca. Están cordialmente invitados, va a ser en Arteaga 414, centro histórico de nuestra bella ciudad de Oaxaca. Muchas gracias.